Tal vez muchos en un fin de semana piensan en la delicia de compartir en familia o con amigos, en salir, viajar y de partir en la mesa. Sin embargo, Luis Edardo Rincón, un docente de lengua castellana, encuentra en el servicio social la mejor forma de vivir un fin de semana. Y es que este hombre, apoyado por otras personas, reconoce que la población habitante de la calle también es gente que necesita tal vez un apoyo alimenticio. Por eso cada ocho días comparten junto a ellos un suculento almuerzo. Solamente hace 15 meses fue que como que tuvimos la osadía, podemos decir eso porque el temor con ellos, que no sabíamos cómo podrían actuar. Nos decidimos y inicialmente empezamos con un zancocho, una olla pequeña, alcanzamos a darle a 40 platos, salieron. Pero vimos que al siguiente domingo ya empezaron a llegar no solamente los hermanos drogadictos, sino que empezaron a llegar ancianos de la tercera edad. Decían que ellos no tenían quien les diera, a pesar de que hay planes del gobierno para ellos, pero que no, que ellos no tenían. Es para ellos la mejor forma de agradar a Dios, a través del servicio a personas que a lo largo de los años la sociedad desprecia por su condición. Para la mayor parte de la gente, la problemática de estos hermanos acá no la entienden. Me critican y me dicen que yo lo único que estoy haciendo es alimentar unos sinvergüenzas, que ellos por qué no dejan eso, que les estoy alimentando para que tengan más fuerza de seguir consumiendo o de atracar. Entonces yo les digo, bueno, esa es la visión que tienen ustedes, pero nosotros la miramos desde el punto de vista espiritual. El trabajo que hacemos por ellos es más espiritual, a pesar de que no los reunimos para hablarles, porque es difícil reunirlos a ellos y darles una charla o algo. Este adulto mayor es el que usted, en muchas ocasiones, ha visto sentado a un costado de la vía en el sector del Cristo Petrolero. Vive en la calle, según él, desplazado desde Armenia. Por acá en este punto, en esta avenida, llevo como un año, y llevo siete años acá en el pueblo, por ahí al sol y al agua, esperando la ayudita que nos va a hacer el gobierno. Yo vivo en la calle porque los terremotos en Armenia nos tiraron a la calle. Armenia quedó arrasado todo, 35 terremotos en un mes. Entonces me vine, pondré una hermana que tenía acá, y mi hermana me tiró a la calle. En manera de agradecimiento, ayudan lo que más puede en este almuerzo comunitario. Todos los domingos ellos vienen y nos hacen el almuerzo. Sí, yo colaboro lo más que pueda. Por ahí, ayudanles a cargar la agüita y, bueno, los implementos para el almuerzo. Así como él, quien asegura no ser consumidor, existen otros hombres y mujeres con situaciones difíciles en edades que no superan los 25 años y que han caído en el mundo de la drogadicción por distintas circunstancias, que a veces las demás personas desconocemos y solo cuando observamos nos dedicamos a cuestionar. ¡Gracias! ¡Gracias!